¡Los perdidos! ¿Qué están haciendo? Por aquí. ¡Gorb! ¡En el estómago! Es su punto débil, ¿eh? A ver si tienen cosquillas. Debí adivinarlo. Un monstruo mutante de serpientes lunares. ¡No! ¡Los hombrecitos verdes! ¡Hay que rescatar a los otros! ¿No entienden qué? ¡Formación Keminis 4! ¡Dime por qué pretendes darle la mano a la bestia de los 20.000 cráteres! ¡Los perdidos están ahí! Entonces ahora son los muertos, ¿no? ¡Hay que salir de aquí! ¡Voy a entrar! ¡Sígueme! ¡Espero que tengas un plan! ¡Siempre lo tengo! ¡Ahora qué! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡No están adentro de esa cosa! ¡Están abajo de ella! ¡No tengo potencia! ¡Escucha! ¡Cambio de planes! ¡Ese era tu plan! ¡Más o menos! ¿Y los hombrecitos verdes? ¡Ah! ¡Adivina! ¡Lo sabía! ¡No! 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 Gracias por ver el video.